El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, necesitamos de todos para combatir al narcotráfico, haciendo referencia a lo sucedido en el Estado de México. Además aprovechó a culpar a gobiernos anteriores por lo que está sucediendo en el país. El presidente López Obrador llamó a la población a evitar que los jóvenes consuman drogas, para que no sucedan los enfrentamientos como el del Estado de México entre pobladores e integrantes del crimen organizado, mismo que dejó 14 personas fallecidas. El presidente afirmó que es necesario combatir al narcotráfico para acabar con la extorsión de los grupos criminales, situación que provocó el conflicto. Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga, porque tenemos que combatir al narcotráfico. Y esto que ayer lamentablemente sucedió en el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos. No olviden que le demos atención especial a que no aumente el consumo, porque si eso crece, ahí sí ya sería muy difícil. Lo que está pasando en Estados Unidos es una pandemia, dijo el presidente. Al ser cuestionado a su llegada sobre el enfrentamiento en el Estado de México, el presidente solamente arremetió en contra de los gobiernos anteriores, diciendo, nunca atendieron a los jóvenes, por eso los enganchaba y se los llevaban a las filas de la delincuencia. Hay que apapacharlos, mucho amor, mucho amor en la familia. Señaló además que en los cinco sexenios anteriores, se invirtieron 7 mil millones de pesos para los jóvenes. Por el contrario, durante su administración se han erogado más de 110 mil millones de pesos para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, en otras noticias, quiero contarles que así se ve la nueva caravana de migrantes desde el sur del país que buscan llegar a los Estados Unidos. Migrantes se encuentran en dirección hacia el centro del país, sin ser detenidos por las autoridades de México. Los migrantes primero buscan asentarse en el sur del país para posteriormente seguir su camino rumbo al centro del país y su destino final, la frontera entre México y Estados Unidos. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!